La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Daríamos todo lo que somos y todo lo que tenemos por mirarla de nuevo un solo instante Por recibir de ella un solo abrazo, por escuchar un solo acento de sus labios De esa mujer no me exijan el nombre si no quieren que empape con lágrimas vuestro álbum Porque yo la vi pasar en mi camino Cuando crezcan vuestros hijos, leedles esta página Y ellos, cubriendo de besos vuestra frente, os dirán que un humilde viajero En pago del suntuoso hospedaje recibido Ha dejado aquí, para vosotros y para ellos Un boceto del retrato de su madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril A ti, mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mis ser, mis vitórias A ti, mis respetos, señora, señora, señora A ti, mi guerrera invencible A ti, luchador incansable A ti, mi amiga constante De todas las horas Tu nombre es un nombre común Como las margaritas Siempre en mi boca Presencia constante En mi mente Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril A ti, mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mis ser, mis vitórias A ti, mis respetos, señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Su nombre es mi madre